Terribles son las historias que se cuentan sobre las Islas de la Sombra y la niebla negra que las cubre. Si bien es cierto, las almas gentiles ya abandonaron ese lugar maldito. A veces la oscuridad viene por ti. La Sombra y la Fortuna. Una historia del Harrowing, por Graham McNeil. Capítulo 1 Sangre en las calles, gloria en la muerte y en las profundidades, la gran barbuda. Cuarta parte Nadie pescaba de noche en la bahía de aguas turbias. Bien, por supuesto. Sabía por qué. Conocía esas aguas desde que nació. Las corrientes eran traicioneras. Las rocas rompecascos estaban al acecho. A escasos metros de la superficie. Y el fondo del mar estaba repleto de barcos naufragados cuyos capitanes no le rindieron al mar el respeto que se merecía. Pero aún más importante. Todos sabían que los espíritus de aquellos que se ahogaron en el mar se sentían solitarios y querían que otros los acompañaran. Pied sabía todo esto. Pero, así y todo, debía alimentar a su familia. Debido a que el barco del Capitán Jeremíad había quedado reducido a cenizas al verse atrapado en el fuego cruzado entre Gunplank y Miss Fortune. Pied estaba sin trabajo y sin un centavo para comprar comida. Se bebió la mitad de una botella de sidra escurridiza para juntar el coraje y decidirse a empujar su bote al agua en medio de la noche. La posibilidad de compartir luego un trago con el gigante Freljordiano lo ayudó también a calmar los nervios. Pied bebió otro trago de la botella. Se acomodó la barba que le incomodaba el mentón y vertió un sorbo de líquido al agua para honrar a la gran barbuda. Acalorado y entumecido por el licor, el pescador remó más allá de las boyas de advertencia y sus pájaros muertos, hasta llegar a un estrecho del océano cerca de donde había tenido algo de suerte la noche anterior. Jeremíad siempre decía que tenía un buen olfato para saber dónde estarían los peces. Y algo le decía que los encontraría donde fueron a parar los restos del masacre. Pied sacó los remos del agua y los guardó antes de que terminase la sidra. Luego de asegurarse de dejar un último trago en la botella, la lanzó al mar. Sus dedos cansados y confundidos por la bebida, pusieron como carnada en los anzuelos unas larvas que encontró en el ojo de un hombre muerto, y después ató sus sedales a las mordazas de la borda. Cerró los ojos. Se inclinó hacia un extremo del bote y colocó ambas manos en el agua. Nagakaborus dijo, con la esperanza de que el utilizar el nombre que los nativos usaban para la gran barbuda le diera algo de suerte. No te pido demasiado. Por favor, ayuda a este pobre pescador y convídale algunos bocados de tu alacena. Cuídame y manténme a salvo. Y si muero en tu abrazo, deja que me quede en el fondo con el resto de los hombres muertos. Pied abrió los ojos. Un rostro pálido lo miraba fijamente. Algo turbio, a escasos centímetros de la superficie. Resplandecía con una luz helada sin vida. Pied gritó, y retrocedió en pánico mientras sus sedales, uno a uno, comenzaron a atensarse. Hicieron girar al bote al tiempo que unas dispersas espirales de neblina se levantaban desde el agua. La neblina fue volviéndose espesa, y la luz de los acantilados de aguas turbias desaparecía pronto en la oscuridad, a medida que una niebla oscura como el carbón se avecinaba desde el mar. Los pájaros que debían estar muertos en las boyas comenzaron a chirrear. Luego se escuchó el clamor de las campanas mientras sus cuerpos convulsionados balanceaban las boyas de un lado a otro. La niebla negra. Pied manoteó buscando los remos. El terror no le permitía colocarlos en los escálamos. La niebla era tan helada que entumecía. Y unas líneas de negro necrótico le perforaban la piel al simple contacto. Lloraba al sentir como un escalofrío de ultratumba le congelaba la espina dorsal. ¡Gran barbuda! ¡Madre de las profundidades, Nagakaborus! ¡Soyosó! ¡Guíame hacia mi hogar! ¡Por favor, te lo ruego! ¡Por fa... Pied ni siquiera pudo terminar su plegaria. Un par de cadenas con ganchos puntiagudos atravesaron su pecho. Pequeñas gotas de sangre carmesí caían desde sus puntas. Un tercer gancho atravesó su estómago. Otro su garganta. Otros dos atravesaron sus palmas. Y lo jalaron hacia abajo con fuerza para sujetar a pied a su bote. La agonía arrebataba su ser. Y gritaba ante la presencia de una figura de maldad pura que emergía de la oscura niebla. Un fuego verdoso envolvía su cornuda jalavera. Y unas cuencas excavadas por espíritus vengadores ardían llameantes, regodeándose en su dolor. El espíritu de ultratumba vestía una túnica oscura y antigua, con unas llaves oxidadas que colgaban a su costado. Una linterna cadavérica, envuelta en cadenas, gemía y se mecía con un apetito monstruoso en uno de sus puños cerrados. El cristal de la linterna infernal se abrió para recibirlo. Y Pied sintió como su espíritu era arrancado del calor de su cuerpo, mientras los llantos de innumerables almas torturadas chillaban desde lo más profundo, encolerizadas en su eterno purgatorio. Pied luchó para que su espíritu no abandonara su cuerpo, pero con un guadañazo espectral, su tiempo en el mundo de los vivos llegó a su fin. Y el cristal de la linterna terminó de cerrarse. Un alma desgraciada, eso eres tú. Dijo con una voz de ultratumba, la parca que le había arrebatado la vida. Pero apenas eres el primero que reclama a Thresh esta noche. La niebla negra comenzó a propagarse. Las siluetas de los espíritus maléficos, espectros aulladores y jinetes fantasmales se multiplicaron en su turbio interior. La oscuridad cubrió todo el mar y llegó hasta tierra firme y las luces de aguas turbias se comenzaron a apagar.